Primero de noviembre, día de todos los santos, una fiesta muy especial donde el Señor nos concede la gracia de celebrar en un mismo día los méritos de todos los santos y obtener del Señor la multitud de su gracia, la abundancia de su misericordia y también de su perdón. Pero por otro lado también en este día al celebrar esta fiesta o esta solemnidad de todos los santos estamos como también pidiéndole al Señor la gracia y el don de la santidad sin la cual nadie verá al Señor porque eso dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y en otra parte dice la escritura sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Dios nos ha llamado a la santidad. Hay una vocación a la santidad en todo ser humano. Todos nosotros independientemente de nuestra condición o nuestras circunstancias estamos hechos por Dios para la santidad, para ser santos. ¿Y cómo es eso de ser santos? ¿O en qué consiste ser santos? En primer lugar tenemos que decir que ser santos es ser diferentes, es ser distintos. Ser santos es actuar según Dios, que es el único santo, el verdaderamente santo. Una persona que vive en Dios y que actúa de acuerdo a Dios es una persona que empieza a santificarse, a ser santo porque Dios es el único santo. Y sabemos que Dios es amor. Así que una persona que se deja animar por Dios, que se deja transformar por Dios, empieza a ser diferente por el amor. Y la única manera entonces de llegar a ser santos es precisamente por el amor. Es precisamente amando. Amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestros hermanos como a nosotros mismos. El camino de la santidad es el camino del amor. Se llega a ser santos por el amor. Y cuando se vive el amor plenamente, se alcanza la santidad. Y ese amor es el que nos hace ser distintos, nos hace ser diferentes. Pensemos en cuántos personajes en la Biblia por amor hicieron grandes cosas. Pero sobre todo tenemos que pensar en Jesucristo, nuestro Señor de señores y Rey de Reyes, el Santo de los Santos. Cómo Él fue absolutamente distinto a todos por el amor. Y cómo su amor lo llevó a bajarse, a humillarse, a despojarse aún de su condición divina. A pasar por uno de tantos entre nosotros los hombres. A entregar su vida ayudando a los más pequeños. Anunciando el Evangelio, el reino de Dios. A los pobres, a los enfermos, a los más necesitados. Acercándose siempre a los pecadores, a los más alejados, con misericordia y salvándolos y sanándolos a todos. Entregando toda su vida en la cruz del Calvario. Y todo por amor. Todo por amor. Todo por amor. Una entrega total por amor a Dios. Y por amor a los hombres. El camino de la santidad es el camino del amor. Solo el amor nos puede llevar verdaderamente a la santidad. Ya que lo estamos diciendo. Dios es amor. Y si queremos ser santos, estamos diciendo que queremos ser como Dios. Y como nosotros somos los hijos de Dios, pues estamos llamados a esa santidad. Eso es lo que nos dice la segunda lectura del día de hoy. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre. Para llamarnos hijos de Dios. Y lo somos. En verdad somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que seremos un día en la gloria. En el cielo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él. Y lo veremos a Él tal como Él es. Somos hijos de Dios. Somos destinados a la vocación de la santidad. Somos amados por el Señor. Y se llega a ser santos por el amor. Y cuando vivimos el amor, somos diferentes. Somos distintos. Enfatizo esto porque creo que hoy estamos llamados nosotros a ser diferentes. A ser distintos desde el amor y por el amor. A no devolver mal por mal. Ni ofensa por ofensa. Sino a devolver bien incluso cuando recibimos males. Estamos invitados a perdonar las ofensas. Estamos invitados a hacer el bien a todos. Estamos invitados a ser servidores de todos. Estamos invitados a ser constructores de paz. Estamos invitados a practicar la misericordia con todos. Estamos invitados a ofrecerle a Dios incluso nuestros sufrimientos y nuestras pruebas. No solo por nuestra purificación y nuestra salvación, sino también por la purificación y la salvación de otras personas, de nuestros hermanos y las personas más cercanas. Podemos ser santos siendo distintos por el amor. Actuando en todos los momentos con amor y por amor. Quizás de eso también, de ser distintos y de ser santos, es lo que nos habla el Evangelio de hoy, en el Sermón de la Montaña, donde Jesús nos dio este Sermón de las Bienaventuranzas. Y nos dijo, de manera repetida, a sus discípulos, dichosos ustedes, dichosos ustedes, dichosos ustedes, felices ustedes. ¿Felices cuándo? Pues, dice acá, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Incluso dichosos cuando seamos perseguidos por la causa de Jesucristo y del reino de Dios. Jesús nos está diciendo que el camino de Dios, el camino del amor y de la santidad, es también un camino de felicidad, de dicha y de bienaventuranza para todos. Ser santos nos lleva también a ser felices. La voluntad y el camino de Dios para el ser humano no es la amargura, no es la tristeza, no es el sinsentido, sino que es precisamente la felicidad en toda su plenitud. Y nos está diciendo que al ser sus discípulos y al identificarnos con Él, llegaremos a ser santos y por lo tanto a ser felices. Y esa santidad, fíjense que es ser distintos, porque aquí los dichosos son, por ejemplo, los pobres en el espíritu, no los ricos en el espíritu, no los autosuficientes y los soberbios, sino los pobres, los necesitados. Dichosos los que son distintos, los que lloran, no los que están riendo todo el tiempo, sino los que lloran porque serán consolados por Dios, porque hay un Dios que consuela al que llora y cambia su tristeza y su lamento en alegría. Dichosos los sufridos, sí, porque dice que ellos finalmente heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán saciados. Entonces, fíjense ustedes, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, pueden ser santos y alcanzan la santidad. ¿Por qué? Porque Dios actúa de una manera especial en estas personas. Dios actúa de una manera especial en cada uno de nosotros, porque esos somos nosotros, hombres y mujeres necesitados de Dios. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí está claramente el camino de la santidad. Solo se llega a ser santos por el amor, solo se llega a ser santos por la misericordia, practicando la misericordia y al hacerlo alcanzamos también la felicidad. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Esa es otra forma de definir la santidad, los que son limpios de corazón. Que Dios nos conceda esa gracia de tener un corazón limpio, sin mala intención, sin doblez, sino un corazón limpio ante Él. De ser trabajadores de la paz y por la paz, comenzando por la familia, por la casa, pero por todas partes. De ser fieles a Jesucristo y a la causa del Evangelio, a pesar de todas las adversidades, a pesar de toda la oposición, a pesar de todas las circunstancias difíciles y pruebas por las que tengamos que pasar. Dichosos todos ustedes, nos está diciendo Jesús. Él nos quiere santos, Él nos quiere distintos, Él nos quiere felices, Él nos quiere bienaventurados, Él nos quiere misericordiosos y nos quiere limpios de corazón. Esa santidad es una obra de Dios, es un don de Dios, pero también es una tarea humana. Y con esto quiero que entendamos que si fuera solamente por nuestras fuerzas, jamás llegaríamos a ser santos. Pero que si se trata del don de Dios en nosotros, entonces la santidad sí es posible. Y es posible en la medida en que cada uno de nosotros le abramos nuestro corazón a Dios y nos dejemos transformar por Él. Entonces, la gracia de Dios, el don de Dios y la apertura de corazón de cada uno de nosotros nos transformará y nos hará santos a nosotros. La santidad es un don de Dios, pero es también una tarea humana en cuanto respuesta positiva a esa gracia de Dios que está obrando y actuando en la vida de cada uno de nosotros. Dios es el que nos santifica, Dios es el que nos hace santos, y Dios es el que nos cambia completamente la vida. Podemos ser los más grandes pecadores, pero Dios es experto en salvar pecadores, en cambiar corazones y en cambiar vidas, y hacer de los más pecadores los más santos. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, para purificarnos, y para llegar a ser quizás como aquellos de la visión del Apocalipsis que escuchamos en la primera lectura, que habían limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y que ahora así, con vestiduras blancas y con palmas en las manos, estaban aclamando a gritos y a voces fuertes que la victoria es de Dios, del que está sentado en el trono y del Cordero. Esa es la victoria de Dios. La santidad es la victoria de Dios. La victoria de Dios en toda la humanidad. La victoria del Señor también en ti y en mí, que somos hombres pecadores, hombres débiles, hombres frágiles, pero hombres que Dios ama y que Dios sostiene, y que Dios va transformando poco a poco en el camino. Que tú y yo, que todos nosotros, seamos de estos hombres, que nos dejamos transformar por Dios, que nos dejamos amar por Él, que le correspondemos a la gracia de Dios, que nos dejamos lavar y blanquear nuestros vestidos, y sobre todo nuestro corazón, en la sangre de Jesucristo. Y que como en el Apocalipsis, nos unimos a ese cántico de victoria de Dios. Eso es lo que ya cantan todos los santos en el cielo, que nosotros hoy estamos recordando. Todos los santos en el cielo están proclamando y exaltando a Dios, su victoria, su grandeza, su gloria, su poder. Ahora a nosotros nos corresponde seguir caminando en fe, aprender de todas las enseñanzas que los santos nos han dejado, y que significan una gran riqueza para todos nosotros, para toda la iglesia, e incluso para toda la humanidad creyente y no creyente, porque en ellos tenemos hombres diferentes, hombres distintos, hombres limpios de corazón, hombres y mujeres misericordiosos, que por la fuerza y la gracia de Dios, hicieron una historia diferente, cambiaron muchas vidas, sacrificaron sus propias vidas, por Dios y por los demás, por Cristo y por su Evangelio. Y a eso mismo estamos invitados todos nosotros también el día de hoy. Que hoy el Señor, al celebrar esta fiesta, nos conceda esa gracia de la santidad, y de que en este camino donde estamos peregrinando, sigamos caminando con fe y con gozo, con esperanza y con amor, con el firme deseo y la firme decisión de ser santos, porque nuestro Dios es santo. Amén.